Consejo de la Judicatura Papucha, Gustavo Yalc, Karina Peralta, Néstor Arbito, vocal Puxa Kunawan Pacta, Santo Domingo de los Sáchilas, Marcapi, Fiscalía, Policía Judicial, Juzgados Penales, Defensoría Pública, Ucu Kunamanta, Puxa Kunawan, Tandana Jurka. Audiencia fallida, Yaqui Kunamanta, Rimangapa. Estamos absolutamente claros en una acción coordinada para que nuestros funcionarios asistan a las audiencias y si es que alguien no asiste sin ninguna justificación tendrá que recibir la sanción pertinente porque es con la realización de audiencias que avanzan los procesos. Si no, estos se dilatan y nuestra tarea fundamental es prestar el mejor servicio de justicia y el mejor servicio de justicia también se grafica en la celeridad y en la oportunidad con la que se realizan las audiencias. Chay Ruray Kunapiyata, Consejo de la Judicatura Papucha Kunaka, Complejo Judicial, Huacita Huacichi, Imasina Cascata, Rikushpa, Purina Jurka, Ima Pachapi, Tucurina Mantapas y Acharca. Hemos visitado el avance del Centro Judicial de Santo Domingo donde tendremos los juzgados de lo civil, juzgados de inquilinato, juzgados de contravenciones, de tránsito. Estas infraestructuras provisionales van a ser reemplazadas por modernas y cómodas infraestructuras para el servicio de la ciudadanía. El avance de obra está en cronograma, es el 20% de avance de la obra. Esperamos que no haya ningún inconveniente. Consejo de la Judicatura Papucha, Santo Domingo Marcapi, Xuc Ruray Kunata, Pacta Chinamanta, Rimarca, Juzgado de lo Penal, Ucucunapa, Caipañami, Municipio Carasca, Alpatián, Nirca.